Luego que el gobierno del presidente Donald Trump decidiera enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México ante la amenaza de la llegada de más de 1.800 migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños que llevan tres semanas atravesando México en la caminata via crucis del migrante 2018 con el objetivo de llegar a Norteamérica a pedir refugio humanitario, el gobierno de México, entre otras acciones de seguridad, han decidido custodiar su frontera en el sur para evitar que una nueva oleada de migrantes busque pasar. Vamos a reforzar la seguridad en la frontera sur con más elementos, pero privilegiando en todo momento también un trato digno, un trato humano hacia nuestras hermanas y hermanos migrantes que cruzan día con día por nuestro territorio. Vamos a seguir implementando una estrategia fortalecida con la Secretaría de Gobernación en los albergues para las niñas, para las mujeres migrantes y para los migrantes que vienen de Centroamérica en estos momentos. En los puestos fronterizos con Guatemala y Belice, México también reforzó las medidas de control migratorio. El gobierno mexicano se comprometió a proteger los derechos humanos de los migrantes.